Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasuo, el día de hoy les voy a estar enseñando más despacio, así poco a poquito, como hice la bota de Shoto Todoroki, porque pues estuve viendo que a algunos se les dificultaba, se confundían o algo, no sé qué pasó ahí, pero pues decidí mejor enseñárselos paso a pasito, así todo tranquilo, el video dura mucho, pero es lo que me tardo más o menos en hacer cada botita, entonces pues ni modo. Aquí está completito para que no se pierdan, todo tranquilo y lo puedan seguir bien, ¿ok? Entonces antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y si activa la campanita, YouTube les avisa cada que subo nuevo video, también acuérdense de seguirme en mis otras redes sociales y en mi segundo canal que les dejo el link aquí abajito. Y ahora sí, pues vamos con el tutorial. Bien, lo primero que haciendo es una cadena de 10 puntos. Aquí como ven yo hice la botita en color naranja, sentí que tal vez el color blanco los había confundido un poco porque pues mi fondo es blanco y el hilo es blanco, entonces podría ser que ahí se haya perdido algo y pues decidí cambiar de color a naranja que sentí que es un color que podría ver más fácilmente las puntadas. Entonces primero estamos haciendo la cadenita, como les digo todo este video es solo la botita, pero pues es explicado paso a pasito, no me estoy brincando nada, entonces pues por eso va a durar mucho. Ahora, vamos a abrigar el primer punto, el último puntito que hicimos y vamos a tejer los siguientes 18 porque lo vamos a tejer alrededor, entonces primero vamos a tejer los primeros 9 hasta la esquinita, ahí con cuidado no vayan a hacer aumento porque yo casi lo hago, no me fijé bien pero me di cuenta a tiempo. Entonces vámonos ahí haciendo los puntos hasta llegar a la esquina. Bien, ya que llegamos a esta esquina ahí mismo vamos a hacer otro punto y este sería tomado como el primer punto de abajo, ¿ok? Entonces ya que tenemos este vamos a brincarnos al segundo punto y de ahí para adelante seguimos haciendo punto a punto, ahí, seguimos con los mismos puntos bien, le dimos la vuelta y seguimos tejiendo. Entonces nos vamos a ir así hasta llegar al ganchito. Gracias. Bien, ya que terminamos vamos a contarlos, deberían de quedarles 18. Y ahora sí, vamos a la siguiente vuelta que haremos un aumento, después vamos a hacer 7 puntos medios, otra vez un aumento, bueno serán 2 aumentos y después otros 7 puntos medios para terminar el aumento, ¿ok? Aquí tienen las instrucciones en pantalla, pues por si se pierden o algo, ahí las pueden seguir. Entonces ya que hice el aumento vamos a estar haciendo los 7 puntos siguientes. Y ya que llegamos aquí vamos a hacer los 2 siguientes en aumento, entonces vamos con el primer aumento. El siguiente igual va a ser un aumento. Y ya que tenemos eso, los siguientes serán 7 puntos medios. Después de eso, el último va a hacer otro aumento. Entonces vámonos con los puntos medios. Y ya que tenemos eso, los siguientes serán 7 puntos medios. Aquí ya está el último, entonces vamos a hacer el aumento. Bien, ahora en esta vuelta vamos a estarla haciendo de puros puntos medios. Como esta no va a cambiar en nada, vamos a seguir solo los puntos que tenemos, pues lo voy a hacer en cámara rápida para que no nos llevemos más tiempo. Porque esta pues sí es nada más seguir punto a punto de los que ya tenemos y no hay ningún pierna. Entonces nos vamos a ir rapidito, ¿ok? Como ven, solo voy siguiendo uno a uno de los que ya tengo. Ya que terminé, vamos a estar haciendo los siguientes 5 puntos medios. Solo 5, ¿ok? Entonces aquí yo no le voy a poner el ganchito que me marca el inicio de la vuelta porque después me voy a regresar. Entonces no hay para qué ponérselo. Solo cuéntenle 5. Y ya que está, vamos a hacer una cadenita, vamos a girar nuestro tejido. Y ahí vamos a ir haciendo 9 puntos. Ok, vámonos de regreso haciendo 9 puntos medios. De esta forma vamos a ir haciendo la formita de la parte de enfrente de la botita, el zapatito. Y ya que terminamos vamos a hacer una cadenita. Ahora giraremos otra vez y esta vez vamos a hacer un punto y una disminución hasta llegar a la esquinita. De la parte esta que tenemos más salidita, ¿ok? De esos 9 puntos que ya hicimos, pues vamos a ir haciendo un punto y disminución. Entonces ahí va, disminución. Así que otra vez el punto. Y otra vez la disminución. Bien, ahora vamos a estar haciendo otra cadenita. Giraremos de nuevo el tejido. Y vamos a hacer una vez más un punto y una disminución. ¿Ven? Ya va tomando como forma esa parte de enfrente. Ya casi llegamos a la mitad. Para que vean, me tardo mucho haciendo estas cositas. Creo que soy un poco lenta tejiendo, pero bueno. Se hace el intento. Y ya que tenemos eso, vamos a hacer otra cadenita y vamos a cortar lo que nos sobra de ir. Con el mismo estambre en color naranja, vamos a hacer un nudo deslizado y lo vamos a pasar por este punto. Ahí donde hicimos el último de los 9 puntos primeros. Ahí, ahí mismo lo vamos a poner. Y vamos a pasarlo. Aquí vamos a hacer una cadena. Jalamos fuerte para atorar bien el estambre. Y ahora vamos a ir viendo 13 puntos hasta llegar a la otra esquinita. Antes de subir a mi zapatito, ¿ok? Entonces nos vamos a ir ahí. Llevamos 2. Llevamos 3. Y yo en este punto me acordé que tenía que ponerle el ganchito, así que se lo puse y seguí tejiendo. No, el ganchito no es tan necesario, pero yo se lo pongo porque a veces me pierdo, como dejo el tejido por ahí, me pierdo donde estaba haciendo las cosas. Entonces mejor se lo puse para no perderme. Y seguimos tejiendo. Y seguimos tejiendo. Ahí ya casi llegamos. Listo, llegamos. Ahora vamos a hacer una cadenita. Giraremos. Y vamos a hacer las dos primeras en disminución. Ya tenemos la primera, vamos con la segunda disminución. Después vamos a hacer 5 puntos. Y otra vez 2 disminuciones. Vamos con los puntos. Ahí está. Y ahora tocan las dos disminuciones. La última disminución va a ser con el ganchito, ahí donde pusimos ese ganchito. Entonces vamos a quitar el ganchito para poder hacerla. Ahí con cuidadito. Ya quedó. Ahora vamos a seguir de frente. Ok, entonces vamos a hacer los dos siguientes puntos. Si ven de la parte que nos sobresalía, ahí por el costado, pues hacemos esos dos puntos. Ahora ya que estamos arriba, vamos a hacer dos disminuciones, que son la parte que habíamos dejado, el último que cortamos. Ahí. Hacemos las dos disminuciones. Y ahora, por el costado, vamos a estar haciendo dos puntos. Ahí están dos. Entonces ahora vamos a unirlo con lo que nos sobra del otro lado, en un punto de so. Y vamos a hacer una cadenita. Giramos el tejido y hacemos un punto y una disminución hasta llegar al ganchito. Aquí perdón por el exceso de luz, pero pues había menos luz por el sol. De repente se le ocurrió salir, así que me iluminó toda la toma. ¿Ven cómo hay unos pequeños cambios de luz por ahí? Es el sol que viene y va, estaba nublado el día. Y se le ocurrió salir fuerte en ese momento. Y ahora ven, ahí vamos con lo último. Quitamos el ganchito. Y aquí va. Ahí que se me atora, no quiere pasar. Listo. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a ir de frente y vamos a hacer las dos siguientes en disminución. Bueno, el siguiente punto será una disminución. Luego cuatro puntos y otra vez una disminución. Ahí está la disminución. Ahora van los cuatro puntos. Le volví a poner el ganchito porque les digo que yo a veces me pierdo dundeando. Entonces como soy muy distraída, pues mejor se lo pongo y así no me equivoco. Ahí está. Ahora va la disminución. Listo, ¿ven? Ya a partir vamos a quitar ese ganchito. Ya no lo tomaremos de referencia ahí. Y vamos a hacer cinco vueltas de puntos medios. Que esto ya vendría siendo como que el final de la botita. Esto ya saben, solo es seguir los puntos que ya tenemos hechos. O sea que no hay pierde. Lo difícil ya está. ¿Ven? Puse el ganchito para guiarme ahí por las vueltas. Como son cinco, aquí sí los tengo que marcar. Porque si no, se me pierde. Así que voy a hacer todas las vueltas y ya les enseño. Después de haber hecho esas cinco vueltas, les debería de quedar su botita de esta forma. Y eso sería todo por el video. Espero que ahora haya quedado un poquito más claro. Igual si tienen alguna duda, me lo pueden dejar aquí en comentarios. Me lo pueden escribir por Instagram. Escribirmelo en TikTok. No sé, donde ustedes quieran. Y cualquier cosita, nos vemos en un siguiente video. Acuérdense de suscribirse, darle like, compartir el video, por favor. Y seguirme en mis otras redes sociales y segundo canal. Cualquier cosita, pues nos vemos en el siguiente video. Que ya va a ser un tutorial de otro amigurumi. Cuídense mucho. Bye, bye. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!